Estoy prendida. Ministra, ¿a qué se debe su visita hoy aquí, por favor? Permítanme responder. Ah, sí, madre. Ustedes saben bajo qué fueron las condiciones en las cuales yo asumí el Ministerio de las Obras. Yo fui designada en el Ministerio luego de que el presidente me designara justamente por los cuestionamientos dados de la antigua incumbente. Yo encontré una estructura administrativa, la cual obviamente continuamos laborando con ella en cada una de esas áreas, pero que a ley de 11 meses hemos decidido hacer cambios en esas áreas sustantivas. Justamente hoy estoy siendo cuestionada por uno de esos colaboradores que decidimos prescindir esos servicios. Y que dicho sea de paso, no fui yo que lo decidí. No fui yo que lo decidí. Y a partir de ahí ustedes entonces sacan sus propias conclusiones. Yo estoy en plena disposición de la Comisión de Ética y la Dirección de Compras y Contrataciones, justamente por eso estoy aquí. Si no los habían dicho sea de paso fui yo quien solicité la auditoría a la Dirección de Compras y Contrataciones para la Auditoría de la Dirección y Departamento de Compras de la institución. Por el momento no quisiera seguir dando más informaciones para dejar la salud del proceso y de la investigación. Pero sí quiero dejar dicho algo. Quiero que sea muy importante que todo el mundo sepa esto. El Ministerio de la Juventud ha sido un esfuerzo demasiado grande de la juventud dominicana. Y muchos jóvenes que trabajaron para que hoy tengamos una ley de juventud. Hoy yo tengo la responsabilidad de dignificar esa institución. Primero voy a continuar y es mi deber seguir limpiando la casa para que yo pueda lograr ese deseo de todos ustedes. Ministra, ministra. Seguimos en el proceso. Me están esperando. Vidal dijo que su esposo maniobraba también en las presuntas irregularidades. En otra ocasión, luego que tengamos el informe, seguimos hablando. Muchísimas gracias.